La mochila de Carola y la mochila de Juancho es una historia con dos puertas, una para los niños y otra para las niñas. Pero, ¿crees que es necesario que Carola y Juancho tengan distintas puertas? Juancho es un niño feliz. Salta, corre, juega y brinca. Carola es una niña divertida, a veces un poco traviesa. Eso dicen sus amigos, eso dicen sus amigas. A Carola y a Juancho les encanta cocinar cosas ricas como bocadillos de chorizo con nocilla. Les gusta dibujar auténticas maravillas. Carola y Juancho nunca se irritan, siempre tienen paciencia, siempre lucen su mejor sonrisa. Ambos son felices, pero siempre llevan en su espalda la mochila que les frena en su vida. Carola y Juancho no saben jugar sin su mochila. Nunca, nunca se las quitan. ¿Qué guardan Carola y Juancho en sus mochilas? ¿Pesará la alegría? ¿Pesará la pena? ¿Pesará la sonrisa? ¿Pesará la rabia? Las mochilas de Juancho y Carola cada vez pesan más. ¿Qué pasará cuando se llenen las mochilas? Por cierto, ¿has mirado tu espalda? ¿Tú también llevas mochila? Te esperamos dentro de la obra para vivir una aventura diferente. ¿Te atreves a soltarte? Da lo mismo ser Juancho o ser Carola. Todos y todas sentimos igual. Gracias por ver el video.